Hola, hemos llegado a San Andrés de Cutervo, en este distrito está el Parque Nacional de Cutervo, que es el que vamos a ir a conocer ahora con un orientador local, que nos ha brindado los datos del CERNAM. La verdad, estamos en Cajamarca, pero estamos bastante lejos de la ciudad de Cajamarca, porque para llegar aquí nos ha tomado como unas 7 horas, de Cajamarca hasta Cutervo, son 4 horas y media aproximadamente, y de Cutervo hasta acá otras 2 horas. Bueno, la verdad es un vuelo muy tranquilo, como ven el clima es así nuboso, pero no hace frío, ¿no? Y nada, ahorita estamos esperando justamente a nuestro guía y vamos a conocer el parque, que es el primer parque nacional del Perú y que, bueno, en este 2021 cumple 60 años. En este pueblo de San Andrés están las oficinas del CERNAM, del Parque Nacional de Cutervo, y ahí nos han explicado que hay dos rutas turísticas. Nosotros vamos a hacer la primera, que incluye las grutas y ver las palmeras, que es la ruta más cercana aquí a San Andrés, ¿no? Después hay otra ruta que es para ver la Catarata Santa Rosa, que está más allá y se necesita, y sí se necesita contratar una movilidad, nosotros también tenemos movilidad privada, por eso no vamos a ir. Pero entonces ahora vamos a visitar las grutas y nos vamos a la espera, les digo, de nuestro orientador local, que eso es algo siempre que deben hacer cuando visitan un área natural protegida, ¿no? Lo recomiendo. Y ya estamos, ya a la entrada del Parque Nacional de Cutervo, y estamos aquí con nuestro guía, su nombre Felipe. Sí, Felipe Cuyantes Torres. Y soy guardaparque voluntario también, voluntario. Gracias, gracias por su labor. Me gusta la naturaleza, es el parque de ella y nosotros estamos aquí con nosotros. ¿Qué ruta vamos a hacer ahora? Vamos a coger la ruta de las grutas, el bosque de palmeras. Ahora sí, a caminar. ¿Qué tal? ¿Cómo está abriendo? Esa es la bufía. El muño. Ah, el muño. Sí, el río, tienes aguas crías a 14, 16 grados. Y todos estos ríos de este parque nacional alimentan al marañón. Todos van a chistar. Así, como tejas. Y la otra para acá. Y la otra para acá. Y la otra para acá. Como tejas. Exactamente. Así armaban sus techos. Claro, esos que son de palmeras que se han caído. Ya han caído, ya han caído. Ha terminado su etapa de vida ya. Eso es lo que quiero que ustedes tengan en mente eso. Y tengan acá su palmera. Y cuando donde estén, allá tiene que estar mi palmera. Y me apuesto por ella. Claro. Que siga viviendo adelante. Claro, cada uno adopta una palmera. Claro, eso. Suavita es la bromelia. ¡Wow, qué linda! Esta es la que voy a adoptar. Después de una hora aproximada caminando, gracias a nuestro guía, hemos llegado aquí al bosque de palmeras en el Parque Nacional de Cutervo. La verdad, no pensé que iba a haber tantas palmeras. Es hermoso ver gracias a ellos y a todos los guardaparques que protegen toda esta zona. Y también nosotros como visitantes tenemos esa responsabilidad. La germinación de esta palmera demora entre ocho meses, un año, hasta dos años en germinar. Dependiendo a todo el cuidado necesario, su temperatura, el abono, el agua, todo. Entonces de ahí se le pone a embolsar, se le conserva en un vivero. Ahí en el vivero se mantiene dos a tres años. Y de ahí llevamos al campo definitivo cuando ya la palmera para que crezca en su lugar adecuado. Sembramos allí y después ya la palmera empieza a desarrollar y nos demora para que empiece a crecer como planta diez años. Y después de los diez años ya va a empezar como planta y va dejando una hoja al año. Por eso es que usted ve los anillos de las palmeras. Esos anillos son que a cada año va dejando una planta y avanzando su crecimiento. Que cada anillo es un año, un año. Y si usted más lo suma, sumamos el tiempo que demora en la germinación, en la conservación en el vivero y en el campo definitivo, suman hasta los quince años. Y más los anillos usted ya se acerca con su edad de cada palmera más o menos. La más alta y la que tiene mayor cantidad de anillos. Está en la parte de las espaldas de esta cordillera porque hay unas palmeras más grandes, más amplias. Pero son pocas, no hay muchas de ellas. Las longevas, como se dice. Las que tienen más de doscientos, trescientos años, incluso cuatrocientos. Y gracias a los guácharos, que ellos son los que difunden las semillas. Porque su alimento favorito es el fruto de esta palmera. El fruto del anche, del roble y de una serie más de árboles. Es una de las más objevas que yo podía ver. Ah, ¿y aproximadamente cuántos años tendría? Usted debe tener cerca de quinientos años. Porque los anillos están muy angostitos ya, muy cerca. Y ahí la tengo. Qué lindo. Sí, se nota que está. Sí, se nota por lo que también tiene bromelias a los costados. Que las bromelias también ya son muy longevas ya. Ah, claro. Sí, sí. Son bonitas. Estamos llegando a la Gruta Blanca. Blanca. Esta es la Gruta Blanca. Exactamente, amiga Palomino. Acá estamos frente a la Gruta Blanca con presencia de estalactitas, estalagmitas. No se ha explorado todo, todo el camino, porque no tiene final. Hay que avanzar y avanzar con equipos más especiales. Pero ahora vamos a avanzar a espacios necesarios donde vamos a ver la presencia de estalactitas, estalagmitas. Y algunas sorpresas que nos espere por ahí. Esto se parece al órgano sexual del hombre. Ah, sí. Ah, sí, allá también. Sí. Ah, sí. Claro, gracias. Ahí está el pie, el pie de la persona. Ah, sí, ese es el pie. Si puede, a la misma, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Ya, nene. Está la idea de cubrir, ¿no? Entonces estamos en la cueva negra y esta abuelita de donde vendrá? De su suelo. Hay bastante, acá hay más agua que la otra. Si, si. Y acá usted también ha entrado más adentro? Si, hemos terminado mucho más. Bueno, estamos en la ruta de los Huacharos. Muy impresionante la entrada. Es una pared de roca gigante. Y bueno, vamos a ver si podemos ver las aves. Aunque si tenemos suerte porque suelen ser escurridizas. No importa si me recomiendas que descarguen. No importa si me recomiendas que descarguen. Bueno, estamos en el mirador. Aquí es un lugar para allá donde está todo oscuro. Allí están las aves. Hemos visto una. Bueno, no se dejan ver fácilmente. Pero al menos hemos visto una. Son los Huacharos que son. A ver si me acuerdo. No se ni la cuenta. Esta es la cueva más grande que hay en el parque nacional de Cutarbo. La cueva de los Huacharos. Y realmente es gigante. Esta es una parte porque hay otro brazo que se extiende por el otro lado. ¡Gracias!